CNC Noticias Autoridades incautaron ENTA 2, 150 barras de pentolita que al parecer pertenecían al ELN. En CNC Noticias les presentamos nuestro panorama judicial. Unidades de Guardacosta bajo el control operacional de la Fuerza de Tarea contra el Narcotráfico 73 Neptuno, con el apoyo del Batallón Fluvial de Infantería de Marina Nº 16, adscrita a la Tarea Conjunta Titán, realizaron una interdección marítima al buque de nombre San José, que navegaba por el agua general en el Terror de Azúcar, municipio de Acandín. Al realizar la verificación del buque, fueron encontrados en su interior 40 paquetes que contenían el alcaloide perteneciente al Clan del Golfo. La embarcación que había zarpado desde Turbo Antioquia, tenía como ciudad de destino San Cristóbal en Panamá y era tripulada por ocho sujetos. El material incautado fue llevado a la estación de Guardacostas Urabá, donde personal del Cuerpo Técnico de Investigación realizó la prueba de identificación preliminar, la cual dio positivo para 40 kilogramos de clorhidrato de cocaína. Los capturados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para su judicialización. Tropas especiales del Batallón contra el Narcotráfico, número 3 con el apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana y en coordinación con la Policía Nacional, dieron como resultado la muerte en desarrollo de operaciones militares de alias Walter, segundo cabecilla del Frente Manuel Hernández El Boche, y la incautación de un arma corta tipo pistola, munición y cuatro celulares en la vereda Chiriquí del municipio de Lloró. Esta persona llevaba nueve años en las filas del Sistema de Amenaza Terrorista ELN. Era el encargado de las finanzas del Frente, la extorsión y secuestro de los pobladores de la región. Realizaba trabajo político organizativo sobre las comunidades indígenas y afrodescendientes que se encuentran ubicadas sobre los municipios de Bagadó, Carmen de Atrato y Lloró. Acciones terroristas contra la Fuerza Pública sobre la vía Quibdó-Medellín extorsiona a los comerciantes, transportadores y explotaciones mineras de la región y participó en el secuestro de varias personas en el Chocó. Con esta neutralización, la estructura terrorista pierde direccionamiento armado y financiero, afectando significativamente su accionar delictivo. La Unidad Básica de Investigación Criminal de Infancia y Adolescencia adscrita al Departamento de Policía Chocó realizó la captura por orden judicial por el delito de acto sexual abusivo con menor en 14 años a un adolescente de 17 años en Quibdó. Este adolescente, aprovechando la inocencia de la niña, la ingresó a su residencia para que jugara con sus hermanas y así de esta manera aprovecharse para acceder sexualmente de la menor. Gracias al aviso inmediato que la niña dio a su madre, se pudo evitar un hecho más lamentable. El menor aprehendido fue dejado a disposición de la Fiscalía URI de Infancia y Adolescencia. El operativo de captura se realizó en la calle 31 con carrera primera de esta ciudad. En una vivienda abandonada en el corregimiento de Tapón, jurisdicción de Tadó, personal adscrito a la Cipol, Sijín y Unidades de la Policía lograron la ubicación e incautación de 150 barras de pentolita, las cuales se encontraban envueltas en bolsas de polipropileno camuflada en la maleza, perteneciente al Frente Cacique Calarca del ELN. Informaciones de inteligencia dan cuenta que integrantes de la estructura guerrillera pretendían utilizar el material explosivo en el desarrollo de acciones terroristas en contra de unidades militares y de policía que adelantan actividades preventivas y de control sobre el eje Vía Altado-Guarato, como retaliación por las recientes operaciones adelantadas por la Fuerza Pública en contra del ELN en Chocó, además de obstruir el transporte terrestre mediante la adecuación de vehículos de servicio público y o particulares como señuelos sobre el tramo vial. Esta acción delictiva venía siendo coordinada por los cabecillas de la Comisión alias Sebastián o Alacrán y César Fabián, con integrantes de la Red de Apoyo al Terrorismo de este Frente Guerrillero. Los elementos incautados fueron dejados a disposición de la Fiscalía 16, sección Altado. El coronel de la policía en el Chocó, Wilson Chaparro, en rueda de prensa habló sobre las últimas capturas que se realizaron en el marco de la operación Cazador 3, dirigida a lograr la captura de personas solicitadas por orden judicial que se dedican al hurto en la modalidad de atraco con el empleo de armas de fuego, hurto a personas y motocicleta. Se logró en las últimas horas la captura de la banda delincuencial Los Calvos, organización delictiva conformada por grupos al margen de la ley e integrantes del Clan del Golfo. En el marco de la operación Cazador Fase 3 se realizan unas importantes capturas en contra del crimen organizado. En ese orden de ideas se realizan cuatro capturas. Las dos primeras capturas se realizan por concierto para el inquir. Entre ellas está Alias Ajeno y Alias Hamilton. Alias Ajeno tiene una biografía criminal de más de 15 años en la actividad criminal. Empezó su actividad criminal en las autodefensas. Posteriormente llegó a fortalecer los grupos delincuenciales del Renacer. Posteriormente pasó a formar parte de los uraviños y finalmente estaba trabajando en el Clan del Golfo. Esta persona de gran peligrosidad estaba responsable de lo que es la zona pacífica, en la zona del San Juan, con relación al tráfico de cocaína. Estaba directamente relacionada con el transporte del alcalde desde municipios de Pizarro, Bahía Solano, por lanchas rápidas, con destino a Centroamérica. Realizado todo el accionar delincuencial, hemos podido determinar también que dentro de las investigaciones estaba vinculado a cinco homicidios que se presentaron en el 2014 en el municipio de Culquinto y en este momento lo dejamos a disposición de la Fiscalía por concierto de Alankir para que responda por todas estas actividades. Posteriormente, igualmente se captura alias Hamilton, que pertenece a la misma organización del Clan del Golfo, que tiene como misionalidad importante la relación entre la estructura criminal y los grupos delincuenciales. En el fin de semana, cuando se estaban realizando las operaciones en contra de estos líderes delincuenciales, llegamos al sector de Cavía y teniendo en cuenta que íbamos con unos objetivos claros de darles captura inmediatamente sus cómplices accionarios en varios armas de fuego, donde desafortunadamente hieren a uno de nuestros policías, pero hoy estamos presentando estas capturas con el propósito de también vincularlos a este proceso por lesiones personales en contra de un uniformado de la Policía Nacional. Dentro de estas capturas, tenemos que señalar y agregar que el día de ayer también se capturan alias Cheo y alias Caliche, que son los responsables de delincuencia común, orientadas a sembrar la sosora, especialmente en la vía que conduce de Quidó a Pereira, en el sector de Yuto, donde en las horas de la noche y en las horas de la tarde salían varios delincuentes armados, vistiendo prendas militares, manifestando que eran del ELN, haciendo hurto al transporte intermunicipal y también a otros transportes de carga y en este momento están siendo judicializados por ruto calificado y agravado. Todos los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía. Nuevamente, las cuatro menores estudiantes de la institución Cañizales Drogadas, la semana anterior, fueron internadas en el Hospital San Francisco de Asís con los mismos síntomas. Las cuatro niñas que fueron llevadas hace varios días al Hospital San Francisco de Asís porque habían manipulado unos objetos que contenían sustancias de tipo metanfetamina, fueron llevadas nuevamente al hospital con los mismos síntomas, pero esta vez en sus exámenes no presentaron ninguna sustancia psicoactiva. Se hizo el mismo procedimiento, inmediatamente llegó, el pediatra las hospitalizó, le colocaron medicamentos y le mandaron a hacer los exámenes. Los exámenes en esta ocasión arrejaron negativos, pero de todas maneras siempre queda uno con la incógnita y la preocupación de qué es lo que está pasando, porque no podríamos concluir en estos momentos qué pasó realmente porque no tenemos a ciencia cierta. O sea, no sabemos porque esta vez sería especular. La vez pasada teníamos claro que había sido unos objetos que ya manipularon, pero esta vez no tenemos claro nada. Esto es más preocupante. Esta vez las dejamos hospitalizadas porque las tenemos que dejar en observación por lo menos las 24 horas a ver cuáles son sus relaciones en estos momentos, si son posteriores o si fue que hubo otra vez contacto con el material. La policía realizó el acompañamiento pertinente frente a este caso y todavía se investigan qué es lo que está pasando con las menores. El comando del Departamento de Policía de Chocó ha manifestado la preocupación que tiene con relación a la población que existe entre 12 a 19 años, tanto por ser víctimas en la comisión de delitos o también por ser integrantes cuando se presentan estas situaciones. Yo aprovecho esta oportunidad que usted me da para manifestarle que con el el caso que usted me menciona, la Policía Nacional inmediatamente conoció el caso a través del personal de Policía de Infancia y Adolescencia, realizó un acompañamiento a través de los psicólogos y a través del personal uniformado para atenderlos y llevarlos a bienestar familiar y en este momento las pruebas que se están realizando están orientadas para determinar si ellas tienen algún grado de sustancias que puedan atentar contra su salud. Sin embargo, estos casos que se están presentando es importante hacer el llamado a los padres de familia, a los profesores y a las mismas instituciones para que nosotros siempre hagamos un trabajo informativo, orientador y sobre todo educativo a nuestros hijos con el propósito de que cuando se presentan estas situaciones inmediatamente los niños, las niñas, los adolescentes rechacen cualquier invitación para consumir sustancias alucinógenas. Aún no se conoce qué pudo causar que las niñas volvieran a presentar estos síntomas. CNC Noticias Y en CNC Noticias es momento de hacer una pausa, pero ya regresamos con más información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!